Música De regreso con ustedes aquí en Cotodipensini por la audición tenemos al candidato a la alcaldía del municipio de Latillo por el partido avanzada progresista John Goicochea. John creo que fue el primer candidato a la alcaldía que salió públicamente y fue aquí en este estudio cambiado que es el de Vladimir Alauna y vi esa entrevista, fue una entrevista que creo que ha sido de las más difíciles para cualquier político aquí en Venezuela, ¿por qué? Porque tú estabas saliendo recién de la cárcel estaba la división entre los partidos que si se iba a ir no se iba a ir y tuviste ese paso adelante que te felicitó, igual que todos los venezolanos que dan un paso adelante por la política y por mejorar el país y te lanzaste alcalde, tuviste que la gente de la opinión pública es dura esos Twitter, algunos a favor, unos en contra y te he visto en las últimas encuestas y te he visto también a través de algunas de las entrevistas y estás más sereno, estás más tranquilo pero por supuesto, porque ese día la opinión pública estaba todo el mundo alterado y hemos tenido tantos alcaldes, tantas presentaciones que ha bajado un poco la espuma entonces es una buena oportunidad para mí entrevistarte hoy para que me cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia y después hablamos algo personal tuyo, si quieres, de cómo fueron estos años que estuviste preso Bueno, muchas gracias primero por la invitación y a todos ustedes que nos ven desde su casa en efecto son momentos duros, no solamente para mí como preso político y quiero, para que no se me vaya a olvidar, aprovechar y saludar porque yo sé que desde la cárcel se ve este programa y quiero saludar a Daniel Ceballos, a Vilcar Fernández, a José Vicente García a Gregor Izanabria, a Picón y a tanta gente que sé que nos están viendo desde la cárcel en este momento mi solidaridad, mi compañía y mi apoyo siempre a la libertad pronta de todos ustedes porque somos un equipo y los vamos a sacar de ahí Muy bien, muy bien Pero bueno, con respecto al tema de cómo se vuelve a la política después de la cárcel que yo creo que es una cosa que hoy tiene mucho interés en Venezuela yo creo que se vuelve con más convicción con más serenidad, con más prudencia, con más paciencia y en alguna medida yo creo que a mí la cárcel me hizo más humano y creo que hoy estoy mejor preparado para servir a la humanidad y a mi país que lo que estaba hace un año y medio cuando entré en la cárcel allí se ven cosas que fuera de la cárcel hubiese sido muy difícil ver y vivir como yo lo he contado varias veces yo llegué a ver gente que guardaba su porción de comida durante todo un día no comía todo un día para el día siguiente entregárselo a su mujer y que se lo llevara a su casa porque los niños estaban pasando hambre y en la cárcel no se fue producir trabajo aunque yo no pasé hambre porque a mí me la llevaban mi comida en mi casa tenía esa bendición lo viví, lo viví de cerca, lo tuve al lado conviví con esa miseria y para los tiempos que vivimos, para los tiempos que vivimos los venezolanos de profunda miseria, de hambre, de frustración yo creo que la experiencia de haber superado algo como la cárcel me da mucha más energía para decirle a los venezolanos que aunque uno no vea la salida aunque uno crea que todo está trancado la salida está y va a aparecer y parte de eso es ser constante creer en Venezuela votar insistir 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 hasta que lo logremos ¿cuándo es eso? yo no sé 15 días dos meses dos años no lo sé pero vamos a estar aquí hasta que lo logremos cuéntame cómo bajen las encuestas bueno mira yo quiero aprovechar en este momento para hacer un comentario sobre lo que dijo Elías ayer el día de ayer en el programa de Vladimir Alaguna Elías dijo que yo estaba siendo manipulado por el gobierno y que él tenía 30 puntos arriba en las encuestas y yo lo primero que le quiero decir a Elías es que esta campaña hermano no se va a ganar con guerra sucia nosotros necesitamos respeto respeto porque en tres meses nada más vamos a tener una campaña presidencial y vamos a tener que ir unidos y tú y yo vamos a tener que trabajar juntos por la democracia de todo el país el mundo no se acaba con estas elecciones el país sigue y tú y yo vamos a estar en el mismo bando ¿cómo le vas a decir a mi esposa? dile a mi mamá que yo soy chavista dile a mi esposa que lo que ella sufrió que ver a mis niños llorando era mentira y que yo soy chavista porque mientras yo estaba preso tú tampoco estabas en la protesta yo te pido respeto porque las campañas no se pueden ceñir de guerra sucia y le pido a todo el mundo respeto y solidaridad con quienes hemos sido víctimas por luchar por Venezuela con los caídos con los muertos con los presos porque todos necesitamos confianza y solidaridad del pueblo de Venezuela tú me preguntas por las encuestas aquí tengo la encuesta de Seijas esto es el IVAD con un campo que terminó el 19 no la enfoques porque está muy difícil pero si tienes el otro PowerPoint sí, esta me da 22% y me pone 12.7% arriba del IASAYED y este es un campo en hogares ¿de quién? ¿quién es el que hace la encuesta? el IVAD Seijas y esta es esta me la han dado hoy esto es el CON esto sí es una muestra telefónica también me pone arriba del IASAYED ¿quiénes más están ahí? están bueno, la tercera es Francis la del PSUC el cuarto es Gabriela Gruber Bernard Fauter y otros 2.7 ok la única encuesta que no coincide con esto es data analysis que pone el IASAYED ganando y es la encuesta que han mostrado pero yo les quiero mostrar un artículo del 2013 en donde data analysis le daba 13 puntos arriba a el IASAYED y Smolanski ganó con 13 puntos arriba de el IASAYED es decir data analysis en el latillo tuvo un error de 26% en las últimas elecciones el juego que está jugando el IAS es peligroso yo llamo a la unidad y le pido a el IAS el IASAYED tú sabes que tú no vas a ganar retírate hermano es importante que todo vaya te pregunto algo ¿puede haber algún tipo de acuerdo entre los distintos candidatos de oposición para presentar uno? por cierto esta noche Vladimir a las 10 y media no a la una va a tener lo anunció hoy un programa con todos los alcaldes del latillo tratando de buscar ese candidato único ¿crees que se puede dar algún tipo de arreglo? ¿tú sabes cuál fue mi primer volante de campaña? un volante de primarias esa fue mi primera propuesta de campaña ¿por qué? porque como no hay partidos como en esta oportunidad los partidos digamos o parte de los partidos tradicionales no están postulando candidatos es muy difícil que haya consensos es difícil porque normalmente hay consensos porque yo cedo en el latillo y tú me das en baruta y ese acuerdo se lleva a la mesa de la unidad y los partidos son los que facilitan que haya consensos particulares en esta oportunidad no hay partidos y los consensos se dificultan y por eso yo pedí desde el principio una primaria lamentablemente e inexplicablemente no quisieron ir a la primaria y bueno hoy estamos en la situación que estamos ahora en el latillo vamos a ganar tú vas con la tarjeta de avanzada progresista correcto pero el que era alcalde es Molansky y venía de Voluntad Popular partido el cual tú estuviste presente pues eras parte de Voluntad Popular por cierto un saludo a Leopoldo López que seguramente también nos está viendo y es otro preso político bueno Leopoldo primero toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento porque además creemos en el liderazgo de Leopoldo y sabemos lo injusto que le han hecho David Molansky lamentablemente no puede estar presente en estas elecciones porque ha sido perseguido del gobierno y bueno ha tenido que irse en el exilio David Molansky no pudo escoger David Molansky tenía o el exilio o la cárcel esas eran las dos opciones y está en el exilio por esa razón ahora Voluntad Popular hoy no está presentando candidatos a ninguna alcaldía en el país y en consecuencia bueno mi candidatura es una candidatura independiente que está apoyada por diferentes actores tanto políticos como de la sociedad civil ahora yo estoy convencido Pedro convencido de que nosotros estamos haciendo lo correcto porque no votar es tirarse un plomo en el pie y ya lo intentamos o sea ya nosotros en el año 2005 dejamos de votar imagínese usted qué pasaría si el día 11 de diciembre hay un hay un alcalde chavista en el Atillo en Baruta en Chacao y en todos los municipios que han servido de base para que nosotros nos reconstruyamos qué pasaría habría menos constituyente el gobierno sería más democrático habría menos hambre en Venezuela tendríamos mejor calidad de vida estaríamos más cerca de la democracia no si nosotros entregamos esos espacios no vamos a estar más cerca de la democracia yo entiendo la rabia la frustración entiendo el sentimiento del venezolano por todo lo que ha ocurrido este año por la imposición de una constituyente inconstitucional y antisocial incluso por la represión pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad te quedan dos minutos yo te tengo que preguntar sobre la gestión del Atillo que estás ofreciendo si no se nos va por favor muy importante lo más importante lo primero es que yo voy a ser un alcalde democrático yo entiendo que estos son momentos difíciles y que la alcaldía va a tener momentos difíciles al día de hoy el presupuesto total de la alcaldía va a ser un poco menos de 300 mil dólares y en junio va a ser probablemente un tercio de eso eso para mantener 600 empleados 126 policías 6 escuelas un ambulatorio tapar todos los huecos del municipio etcétera ni el mejor gerente puede hacer esto de forma tradicional ¿cuál es la propuesta? la propuesta es inspirar a mil 2 mil latillanos a que participen en proyectos puntuales de la alcaldía que los médicos jubilados se encarguen del ambulatorio que entre dos familias del latillo con mil dólares hoy se triplica el sueldo de todos los médicos de todo el municipio de todo el municipio con mil dólares podemos lograr desde la alcaldía del latillo una alcaldía de puertas abiertas que se sumen los latillanos a hacer congestión yo creo que sí y yo creo que la única forma de triunfar en estos tiempos de crisis es hacer congestión con la gente estamos dispuestos a hacerlo una última pregunta y esto es como medio personal pero tienes una vida de novela tú pensaste cuando regresaste de que estabas estudiando fuera que ibas a pasar todo esto bueno mira siempre ha sido un riesgo mi esposa lo pensó y me lo dijo infinitas veces se fajó vale se fajó contigo yo la tenía en el programa radio varias veces y bueno te tenía presente todo el día desesperada para ver cómo te sacaba así que la felicito un saludo solidario para ella mi esposa me lo dijo mil veces mi esposa me dijo no nos vamos no nos vamos no nos vamos pero yo creo que al final entendió como yo entendí que esta es la vocación de mi vida que yo a mí me va a ir bien si a Venezuela le va bien y que mi futuro está enraizado en esta tierra esto para mí no es un hobby esto es lo que yo quiero hacer hasta el día que me muera y yo hoy voy a pasar el desierto con los venezolanos y voy a pasar lo peor con los venezolanos y lo he pasado y salí de la cárcel y aquí sigo y seguiré gane o pierda la alcaldía bueno muchísimos éxitos gracias por estar aquí en esta pantalla siempre estás invitado bueno nosotros vamos a regresar con Oscar Arnal candidato a la alcaldía de Caracas por el partido COPE y ya regresamos en Contoy Pensini Globo Vicio ¡Gracias!